Hola que tal amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Gámez Ecuador y en esta ocasión les traigo por fin un nuevo vídeo para nuestra querida Raspberry Pi 4 que la tenemos seguramente muerto de lasco, abandonada, ya que no podemos hacer prácticamente nada más que usar el sistema operativo Debian y hacer ciertas pruebas, pues en esta ocasión les traigo una imagen de 32 GB para nuestra Raspberry Pi 4 con el sistema operativo LAKA, LAKA es un sistema parecido a Batocera Linux pero muy básico, o sea solo lleva apenas la interfaz de Retroarch y no lleva nada más, entonces está en etapa beta recién este LAKA pero ya permite correr ciertos emuladores como Game Boy, PlayStation, Super Nintendo, Nintendo 64 y algún que otro juego más, también tiene pequeños bugs, por ejemplo en los emuladores de PCP te llega a abrir los ROMs pero luego se te cierra el juego, así tenemos problemas, vale? Entonces pues al menos para los emuladores básicos si que funciona bien, yo he creado esta imagen porque mucha gente me ha estado preguntando que pueden hacer con su Raspberry Pi y no esté muerta del asco tirada en el sofá, entonces por eso pues les traigo esta imagen, vamos a pasar dentro un momentito a mi capturadora para que puedan ver un poquito de que tiene, como se corren los ROMs y también pues comentarles que de momento Batocera Linux, Recalbox y Retropie por algún motivo no se han dedicado en el tema de Raspberry Pi, no sabremos si dentro de un mes o dentro de poco o de sorpresa lo tengan, pero por lo que dicen todos los foros no están trabajando en Raspberry Pi 4 de momento, están trabajando más en la carcasa GPIO creo que es, la Retroflag esta que es como una Game Boy, Batocera, Retropie y Recalbox, entonces no sé el motivo aún bien por qué es, porque si Laka ha podido ya darle arranque a esta Raspberry Pi 4, no tendría ningún problema que otros Batocera o Retropie lo hagan, pero bueno, esperemos que pronto saquen una nueva, ya una imagen para nuestros Raspberry Pi 4 que la podemos aprovechar al máximo y bien amigos, pues ahora sí sin quitarle más tiempo vamos a ir a la capturadora, no olviden suscribirse al canal, darle dedito arriba, compartir el video en sus redes sociales y lo más importantísimo también que activen esa campanita, porque si no la activan cada vez que saquen un nuevo video no se van a enterar cuándo les va a llegar el video de Batocera Linux para Raspberry Pi 4 o Retropie, ¿de acuerdo? Entonces amigos, ya saben que si les ha gustado este video, dedito arriba, si tienen alguna duda, alguna petición o creen que ha faltado alguna ronce en nuestro Laka, pues ponerme en la caja de comentarios, si alguien tiene la información ponerme en la caja de comentarios, también quería comentarles que va a cambiar un poquito la política del canal, pero eso se va a mencionar en otro próximo video, así que pasemos a la capturadora así, y bueno amigos, ya estamos aquí en nuestro Laka, como se pueden dar cuenta es un menú parecido a RetroArch o prácticamente es un RetroArch o un menú de Playstation 3, ¿vale? como se pueden dar cuenta están por acá cada emuladorcito con sus rons, lleva ron de Game Boy, de Super Nintendo, Nintendo, PCP los he quitado porque funcionan fatal y en fin, pueden cargar los rons vía estas opciones de aquí, a veces no aparecen todos los rons y es mejor recomendable cargar los rons por la parte de acá, donde dice cargar contenido, le seleccionan y pueden probar pues cualquier juego que ustedes quieran, carpeta superior, a ver aquí para que carguen la ruta bien así, van a cargar contenido, descargas, carpeta superior, y en carpeta superior ya van a aparecer las carpetas con rons, de Super Nintendo, Game Boy, Capcom, SNES, Super NES, de todo, vale, algo que quiero aclararles, en los juegos de Nintendo 64, ya les digo que LACA está en etapa beta, de hecho es un beta 2, ni siquiera es un beta 1, hay juegos que tienen que seleccionar el emulador y a veces les cuesta abrir o incluso se llegan a cerrar los juegos, vale, depende de que juegos se van a cerrar, unos si, otros no, pero eso ya es por el propio LACA, o sea, por más que he intentado aplicar alguna configuración o no se aplican o está así de fatal, vale, entonces de momento es lo que hay amigos, pasa con Nintendo 64, con el resto de rons por lo general no pasa, funcionan bien, vale, los que son más básicos, en este caso para que se den cuenta vamos a abrir el con el emulador Muppen, y como se pueden dar cuenta abre el juego de Mario Bros, me parece que estaba un poquito como pixelado, vale, por más que se le han cambiado filtros, pues les cuesta verse bien el juego, pero bueno, al menos podemos disfrutar de algo, vamos a salir de aquí, volveremos al menú principal de LACA, y bien amigos, aquí en este menú principal pues tienen opciones de cargar más contenido, cambiar los núcleos, tienen el menú de ajustes donde pueden configurar la interfaz de usuario, controles, wifi, el audio, la calidad de video, si es ancho o pequeño la pantalla, menú de favoritos, y luego pues más hacia la derecha tenemos todo lo que viene siendo ya los juegos, juegos de Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, N64, NES, Super NES, y bueno los EPSP que se han eliminado, entonces pues les recomiendo seleccionar siempre los juegos de la parte donde les enseñe de cargar contenido, de aquí también se los puede seleccionar, pero puede que de algún tipo de inconveniente al abrirse o no seleccionen bien el núcleo, entonces si lo hacemos desde la otra parte, pues sí que les va a funcionar bien, y bueno amigos, pues ya saben, si ven que esta imagen no ha sido tan agradable, o hay algunos fallos, por favor ponérmelo en la caja de comentarios, reportármelos para cuando salga una versión beta final, poder mejorar este sistema, a ver si podemos agregar filtros, o alguna que otra cosa amigos, vale, entonces amigos, ya saben, a suscribirse al canal y activar esa campanita para estar pendiente de todo, me despido, yo soy Gámez Ecuador, así que hasta la próxima amigos, y en la descripción del video está el enlace de descarga, chau chau. Chau chau. Chau.